Escorpio, Escorpio, esta semana debes abrir tu corazón y expresar tus sentimientos a todos los que tienes a tu alrededor. Llegó el momento que has estado esperando y todo lo que te parecía difícil de conseguir lo estás obteniendo, ya que tienes a todos de tu parte sin que nadie te diga que no a nada. Has estado preocupado por problemas en tu trabajo y ahora se empieza a ver clara la solución. No pierdas la esperanza, todo saldrá bien. Tu forma de actuar es fundamental para el resultado de tus objetivos. Debes ser precavido y cuidadoso en tus comentarios. Recuerda que con humildad se llega a todos sitios. Has luchado mucho para llegar a donde estás y ahora te toca poder sacar adelante tus proyectos con éxito y verás cómo los que están a tu alrededor se muestran contentos con el trabajo que haces. Tu familia, amigos y pareja están contigo, han estado a tu lado apoyándote y esta semana toca que lo recompenses de alguna forma. Sobre todo muéstrale lo que quieres a tu pareja, ya que es la que te ha aportado la seguridad y confianza que necesitabas en este tiempo atrás. Quizás es hora de que la sorprendas con alguna sorpresa y le muestres que no eres tan predecible. Escorpio, respira tranquilo porque todo ha tomado su camino. Has conseguido dar el giro a tu vida.